vean mi gente un pequeño postre para los patos vamos a ver cuál va a ser el agraciado vamos a ver dónde viene pero ven aquí cómo están esperando esperando su postre vean 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 los patos de papá vean uno de los pichones se comió el postre ya ustedes saben mi gente así va el proyecto de pato no olviden suscribirse dale like vamos allá